En la entrevista de los lunes, luego del acto cívico y la jubilación de 20 trabajadores del ayuntamiento, el alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quirós Cruz, afirmó que la reunión de la semana pasada con el próximo gobernador, Miguel Ángel Jones Linares, es para trabajar, posterior a la salida de Duarte. Muy bien abarcó sobre tratar de buscar, de cohesionarnos, dijéramos los alcaldes que tenemos un perfil o una línea partidista o que ideológicamente estamos participando o unidos bajo ese mecanismo, la idea es que conformemos fuerza una vez ya no estando el gobernador, pues que podamos estructurar un buen equipo que nos ayude al apoyo mutuo. Esa es particularmente la idea y donde cuidemos mucho los recursos y tratemos de bien aplicarlos porque los cambios como en todo lado tendrá que hacerse y procurar seguir sosteniendo este mecanismo. Agregó que él seguirá siendo voz y eco de lo que solicitan los ciudadanos, por otra parte está atendiendo el pliego de peticiones de hace dos meses de los trabajadores del ayuntamiento sobre incremento a su salario y a sus prestaciones. Hemos tenido algunas reuniones, yo espero ya en estos días tener las reuniones resolutorias que después de alguna forma gocemos de la comprensión del sindicato, pues de la difícil situación económica que para nadie es extraño, está padeciendo todo, todos, todos los trabajadores. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.